Mensaje de los Ángeles para ti, canalizado con muchísimo amor por una servidora de Dios Libertad Castro Cano. Ante todo darte las gracias por ser parte de este templo, de esta familia del amor y del alma. Gracias por tu aportación, por tus bendiciones. Gracias por tus mensajes tan hermosos. Cada día, cada día estás en mis oraciones, en mis sanaciones y en mis bendiciones. Ahora, acomódate. Date este espacio para rellenar tu ser de luz, para conectarte a las energías más puras, más divinas y más bellas y escuchar al amado Arcángel Rafael. Él tiene un mensaje muy hermoso para ti. Hay veces que te preguntas cuál es tu misión. Y hay veces que llega a ti con claridad, que ya la estás llevando a cabo y que estás siendo guiada y guiado sin embargo, hay veces que dudas, dudas de tu don, de tu misión, de tu vocación. Si estás escuchando este mensaje, no es por casualidad. Es una diosidencia y tienes que saber que tu misión es sanar, sanar todas tus memorias de dolor, de rechazo, de abandono, de traición, de violencia y elegiste venir a tu familia y en este tiempo al planeta. Y tomaste la decisión de ser tú, la sanadora, el sanador de tu linaje, de tus ancestros y de tus ancestras. Hay veces que te sientes agotada, agotado, de tanto sanar y sanar. Pero eso es lo que hace una sanadora y un sanador, sanar. Esa es tu misión. Hay veces que estás sanando y cocreando milagros con sólo una oración, encendiendo una velita, pidiéndole a Dios con todo el amor de tu corazón. Hay veces que estás escuchando ese dolor que parecía insoportable y al escucharlo y adentrarte en él, consigues descifrar el regalo de liberación y de bendición que traía. Y sí, fuiste elegida, fuiste elegido, porque estás preparada, porque estás preparado, porque llevas preparándote muchas vidas. Y aunque algún día sientas que te faltan las fuerzas, casi siempre estás preparada y preparado para ofrecer tu mano para aportar tu luz para orar a Dios y para seguir sanando. Siempre, siempre, siempre llegaron a ti todas las herramientas que necesitabas y siempre estarán llegando. No temas, no dudes de tu misión, no dudes de tu poder. No dudes de Dios que está en tu corazón y hablándote siempre a través de tu intuición. No tienes que cambiar tu manera de ser o si solo si tú lo necesitas solo si es para tu bien no tienes que dejar tu trabajo o si solo si tú si tú sientes que lo tienes que hacer porque no tienes que hacer nada que tú no sientas en tu corazón para lo que tú no te sientes preparada preparado para hacer tu misión solo tienes que entregarte con una sonrisa y con el corazón abierto pues la sanación que tú ofreces al planeta no requiere de ningún esfuerzo ni de ninguna etiqueta ni de ninguna etiqueta solo de tu conexión con Dios y permitir que esa energía amorosa y generosa sea un canal de liberación y sanación para ti para tus seres queridos para tus ancestros para tus sucesores para tu linaje para el planeta me encanta verte sonreír contemplar cómo se ha iluminado tu rostro cómo se ha expandido tu aura y cómo en este momento te sientes en total alineación con tu misión y con Dios ahora comparte este mensaje alguien lo está esperando yo estoy aquí abrazándote con mis alas y enviándote besitos de colores y y y y y y y y y